Música Amigos de Agronorte, una tarde soleada aquí en Estedio, estamos visitando el stand de Yondir. La verdad que siempre nos atrae venir a este lugar porque aquí podemos presentarles los últimos lanzamientos de la firma referente a todo lo que es maquinaria agrícola. Hoy estamos con Thiago Dickel. Thiago, mucho gusto. Bienvenido a Agronorte. Un placer poder llevar esta información para nuestro público en Uruguay. ¿Qué nos puedes contar acerca de los lanzamientos de la línea Yondir, acerca de los tratores? Ya nos anticipaste algo, pero es bueno que nos explique. Bienvenido. Muy buenas tardes. Gracias, amigos de Agronorte. Mi nombre es Thiago, entonces vamos a hablar un poco de lo que tenemos de novidad de tratores. Aquí tenemos un trator de 270 cv de potencia, que hoy es nuestro menor modelo de la serie 8R. Nosotros tuvimos un gran lanzamiento este año, que es nuestro trator de 400 cv de potencia, que es el 8400R. Estos tratores están equipados con la mayor tecnología que tenemos en tratores en el mundo. Nosotros nos traemos para el Brasil, tropicalizamos estos tratores y nos traemos lo que tenemos de mejor hoy en el mundo para esta serie de tratores 8R, con toda confianza, confiabilidad, robustez, los tratores John Deere. También podemos hablar de un lanzamiento 6J, que nosotros tuvimos también un nuevo lanzamiento 6100, trazido para el Brasil para trabajar con nuestros productores, desde la agricultura familiar, hasta para los grandes productores. Entonces, el trator 6100 es muy versátil, trabaja desde preparo de solo, plantio, plantadas a vacuas, plantadas mecánicas. Entonces, hay una serie de modelos y tratores de la serie 6J, de 100 cv hasta 210 cv. Tenemos también nuestros tratores 7J, que van de 200 cv hasta 230 cv. Y después la serie 8R, con 6 modelos, 8270R, 8295R, 8320R, 345, 370 y nuestra gran novidad, conforme dije anteriormente, nuestro trator 8400. Hoy es el mayor y más tecnológico trator producido en el Brasil. Me hablaste de mayor y mayor tecnológico en el Brasil. O sea, ¿qué significa eso? Nos contabas antes de la entrevista, de que hay un programa de la Yondir para reducir la emisión de los gases tóxicos, eso se ha trasladado a todos estos modelos, ¿qué nos puedes contar? Sí. Entonces, es una normatización del gobierno, no solamente para la Yondir, entonces todos los tratores, todas las máquinas agrícolas acima de 100 cv de potencia, deben atender a esta normatización Marum. Son máquinas agrícolas rodoviarias fase 1 para el Brasil. Entonces, limita a injección de poluentes para la atmósfera. Entonces, a Yondir fez a troca de todos los modelos, todos los motores, los modelos acima de 100 cv. Con esto, nos trouxemos también algunas novedades, y también mantivemos algunas grandes novedades con relación a lo que tenemos opcional para los tratores. Por ejemplo, tratores de la serie 8R, con este eixo dianteiro, con suspensión independiente, padronizado, patenteado por la Yondir, y es el único trator... Muy robusto, ¿no? Muy robusto, eso. Lo que podemos apreciar en este momento, que obviamente vamos a compartir las imágenes, para vestir la nota sobre las características de este trator. O sea, ¿cómo fue la respuesta? O sea, sabemos que siempre es muy concurrido el stand de Yondir, aquí en la expoferia de Estelio. Pero ¿cómo la gente llega y ve esas novedades? ¿Cómo le llega al productor todo eso? Es una buena noticia. Nosotros tenemos la visita de una serie de productores, de Uruguay, Brasil, una serie de productores. Y nosotros tenemos aquí especialistas de cada producto, especialistas en solución de tratores, especialistas en solución de coleta, para atender a este público que llega. Además de esto, tenemos nuestras activaciones, al lado de cada máquina, tenemos las principales características de cada equipamiento, mostrando todo lo que a Yondir está traciendo de novedades para este año. Me compro un trator de Yondir y después ¿qué pasa? Tenemos la mejor y mayor asistencia técnica hoy en esta área de agricultura. Por ejemplo, en Brasil, tenemos más de 270 puntos de venda, más de 270 puntos de atendimiento al cliente. Entonces, a Yondir preza por hacer la primera venda, pero también preza por fidelizar a este cliente y traerlo de nuevo para nuestra casa, a través de un servicio bien hecho, un pós-vendas bien hecho, teniendo peces disponibles para entregar para el productor. Creo que resumiendo un poco y ya redondeando la nota, me imagino que esto permite la continuidad, la permanencia en el mercado, el respaldo de la firma que todo productor busca, y obviamente que si invertimos un dinero en este tipo de maquinaria, tenemos que tener resultados y obviamente que los tiene. Con certeza, con certeza, Yondir investe en la fidelización de la clientela. Entonces, queremos fidelizar este cliente, traerlo de vuelta para nosotros, como falei anteriormente, no hacer solamente a venda, pero sí tener un pós-vendas, trabajar con una garantía, garantía estendida de estos tratores, para estar atendiendo los productores de la mejor manera posible, y tenerlos con nosotros durante el ciclo de trabajo de él, en el decorrer de la carrera de él, o en el decorrer del ciclo de vida, de este tema. Bien, amigos de Aeronorte, continuamos recorriendo lo que es el stand de Yondir, la verdad que espectacular, como siempre, representando todas las novedades. Específicamente hoy vamos a hablarles sobre las virtudes de esta cosechadora que la tenemos aquí, el especialista en la misma, Hélder, muchas gracias por atendernos. Bienvenidos a nuestro programa. ¿Qué le puede contar a la gente uruguaya acerca de este equipo de la Yondir? Bienvenido. Muy bien, gracias por la presencia de ustedes aquí. Es siempre un placer para Yondir recibir a la equipo de reportaje. Y está hablando un poco más sobre lo que Yondir disponibiliza para el mercado. En términos de coletaderas de grãos, aquí tenemos en nuestro fondo la coletadera S660, versión arrozeira, una coletadera designada para el segmento arrozeiro. Entonces, desde su principio, nosotros tenemos una plataforma Draper, versión rígida, arrozeira. Entonces, es un producto que se diferencia por sus cualidades, produtividad que esta máquina proporciona. Pero, además de este productor, que normalmente es productor de arroz, también tiene otros cultivos en su propiedad. Y la soja es una de ellas que está entrando en este ciclo. Y esta máquina, o como todas las coletaderas rotativas de Yondir, tiene esta versatilidad, donde de una manera muy simple y fácil, yo transformo esta máquina de una máquina arrozeira para una máquina sujeira. Siendo una transformación rápida, de bajo costo y de alta eficiencia. No dejando nada a desejar contra una otra configuración original sujeira. ¿Me estás hablando que compramos una y hace el trabajo de cinco o de cuatro? Es más o menos por ahí. Sí, es una máquina muy versátil. Entonces, para el productor que tiene más que un cultivo en su propiedad, es muy fácil y rápido hacer esta transformación y se adaptar a aquella necesidad específica de coleta. En este momento estoy viendo un par de chicos que están en la cabina de la cosechadora. Que bueno, la están mirando, la están probando. O sea, nos llamó mucho la atención del design de la cabina con una visión realmente fantástica. Creo que basada mucho en el conforto del piloto o en el conforto del operario que está ahí. ¿Es verdad? Exactamente, porque cuando estamos coliendo, la cosa que se más quiere es permanecer coliendo durante el día. Y para que esto sea hecho de una forma confortable y segura, es logicamente que necesitamos proporcionar esto al operador. A través de una cabina confortable, comandos bien localizados, distribuídos, ergonómicos, todos ellos. Además de esto, la operación de coleta es una operación que requiere mucha atención. Entonces, para esto, tiene una cabina con ampla visibilidad. Para que el operador pueda realmente...